Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de manualidades para todos. Hoy les voy a mostrar como hacer un títere de mariquita o vaquita de San Antonio. Para comenzar vamos a tomar dos círculos de goma espuma y uno de cartón. El patrón lo pueden bajar en el enlace que está abajo en la descripción del video. Vamos a recortar un círculo y lo vamos a recortar por la mitad. Esta va a ser la parte de adentro del títere. Y luego para la boca vamos a cortar un círculo por la mitad de cartón. Los vamos a pegar entre sí con cinta adhesiva. Primero por la parte de atrás de los círculos. Tienen que estar bien juntitos. Y luego doblándolos hacia atrás, para hacer la boca, vamos a pegarlo por fuera. Una vez hecho esto, vamos a utilizar pegamento de contacto o de zapatero. Y vamos a colocarlo bordeando el círculo. En la que sería la parte de afuera. El mismo pegamento vamos a colocar bordeando la goma espuma. De esta manera. En ambos círculos. El medio círculo y el círculo más grande. Y esto lo vamos a dejar secar. Se tiene que airear hasta que ya no quede pegajoso. Una vez que tocamos y no está pegajoso, ya lo podemos adherir. De un lado vamos a adherir el medio círculo. Esto va a ser con una especie de bolsillo para poner los dedos y la mano dentro del títere. El más grande va a ser el que va a cubrir los cuatro dedos de arriba. Como el círculo es más grande, lo vamos a ir achicando de a poquito mientras lo vamos pegando para que entre bien. Recortamos el sobrante. Adherimos los costados. Simplemente para que quede más lindo. Con mejor terminación. Y listo. Esta va a ser la parte de adentro de la boca. El mecanismo. Ahora tomamos un calcetín negro. Esto en este caso es un calcetín como de invierno. Así como de toallita. Lo damos vuelta. Para poder adherirlo. Colocamos pegamento de silicona caliente en la parte interior de la boca. Vamos a adherir el calcetín por la costura. Y luego completamos adhiriendo lo que nos queda de los medios círculos. Por supuesto en ambos lados. Luego que está bien pegado, bien seco, vamos a dar vuelta la media y va a quedar el mecanismo dentro. Ahora vamos a recortar un círculo de fieltro del tamaño que entre dentro de la boca. Y lo vamos a pegar con pegamento de silicona caliente. Para que sea más cómodo, pegamos medio círculo primero. Así podemos sostener el círculo con la otra mano. Y luego pegamos la segunda parte. La segunda mitad. Lo adherimos bien. Y hecho esto, tenemos ya el títere con su boquita. Ahora le vamos a hacer los ojos. También vamos a recortar fieltro de color negro a unas tiritas más o menos de medio centímetro. Y las vamos a adherir alrededor de una pelotita de ping pong. También puede ser una pelotita de telgopor. Y vamos a elegir el color que queremos hacer los párpados. En este caso lo voy a hacer de rosa claro. Y para eso necesito también fieltro. En este caso es fieltro autoadherente, pero puede ser fieltro común. Dos tiras más o menos de unos 5 centímetros de ancho. Y que redondee todo el contorno del ojo. Lo vamos a adherir dejando que se vea un poco del fieltro negro que vendría a ser el contorno del ojo. El delineador. Y este lo vamos a adherir bien, ya sea con pegamento o si es autoadhesivo. Recortamos los sobrantes y va a quedar bien prolijito. Hacemos lo mismo con los dos ojos. Luego con un puntito de pegamento de silicona caliente lo adherimos entre sí. Y estos van a ser los ojitos. Nuevamente con un par de puntitos de pegamento de silicona caliente lo adherimos sobre la boquita. En el centro le vamos a adherir un pompón de color rojo, en este caso, que va a ser la nariz. Y haciendo un círculo un poquito más grande, para hacerle las aletitas de la mariquita. También el fieltro de color rojo lo recortamos por la mitad. A esto le vamos a sumar 7 círculos de color negro de fieltro negro. 3 bordeando los medios círculos y uno que va a quedar mitad de un lado y mitad del otro. Para esto lo vamos a tener que recortar. Esto lo vamos a adherir con pegamento de silicona caliente. Y luego cada uno de los medios círculos lo vamos a adherir por atrás de los ojos. De esta manera. Que inclusive se crucen un poquito, que estén sobrepuestos a penitas en una puntita. Lo adherimos bien y ya tenemos nuestra mariquita con las alitas. Ahora simplemente nos queda recortar dos círculos negros para los ojitos, al cual le vamos a sacar un triangulito. Para que tenga un brillo en los ojos. Y luego lo vamos a adherir. Esto lo vamos a pegar en el centro de la pelotita de ping pong, mirando hacia arriba. Que el triangulito de la luz venga desde arriba. De esta manera. Y bueno, ahora simplemente nos queda hacer las antenitas. En mi caso yo tomé una tira de un hilo de papel enroscado, pero puede ser también de lana o de metal. O inclusive los limpia pipas. Voy a señalar el centro con un nudo, un par de nudos en los extremos para hacer la antenita al final. Y lo pego por detrás, por detrás de los ojos, un puntito de pegamento en el centro. Y luego un puntito de pegamento recorriendo la parte de atrás del ojo para que no se mueva y quede hacia arriba. Una vez que hicimos esto con las dos mitades de las antenitas, ya nos quedaría terminado. Y aquí pueden ver nuestra mariquita o vaquita de San Antonio recorriendo nuestra pantalla. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial.